Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de PebeStudio y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una variante de la sentadilla pero ya de forma práctica en el gimnasio ya hace bastante tiempo, o sea de 3 o 4 meses hablé de forma teórica en la pizarra sobre este tipo de sentadilla como la variante que es y bueno, voy a explicarla ahora de forma más práctica de forma ya con la barra para que veáis pues básicamente lo que se trata y recordad también algunos beneficios que tiene y bueno, que veáis ya de las dos formas tanto teórica como práctica de que se trata esta sentadilla, ¿vale? Entonces, esta sentadilla con pausa realmente puede darse en las diferentes también variantes que hay dentro de la high bar, la low bar, la safety, etcétera, etcétera ya la front squadra realmente es un movimiento tan tan alejado y que pues es bastante difícil al igual que hacerse el squad pues no se suele dar, ¿vale? pero bueno, que se puede hacer igualmente, ¿vale? pero bueno, que es una cosa que al fin y al cabo ya la front squad se utiliza como movimiento genérico y no con ninguna variante, ¿vale? entonces pues eso, sería más en safety, en high bar y también en la low bar ¿de qué se trata esta variante? pues básicamente, de forma convencional siempre se trata de aguantar en el punto más bajo del momento ¿vale? tal que así vamos a hacer esta barra y sería de estar con nosotros, ¿vale? aguantarnos aquí en el punto más bajo de la sentadilla ¿vale? esto, ¿para qué nos va a servir? pues básicamente, nos va a servir muchísimo a enfatizar en cierta zona de la profundidad, ¿vale? trabajar, o sea, en cierta zona de profundidad en el sentido de, sobre todo salir mucho más velozmente de ese punto de partida, ¿vale? porque al fin y al cabo con el press de banca al igual nos beneficiamos de ese refugio homeotático, ¿vale? esa energía elástica que se almacena en el músculo de la fase excéntrica por lo tanto en la fase concéntrica debido al rebote de la sentadilla como digo nos aprovechamos muchísimo entonces, con esta sentadilla con pausa lo quitamos en menor medida, ¿vale? que otras variantes como ya expliqué en su día como la pin squat como también la box squat, etc. ¿vale? pero al fin y al cabo quitamos tensión muchísimo, ¿vale? entonces, se nos va a hacer mucho más complicada, ¿vale? la sentadilla con pausa que una sentadilla normal y corriente sin pausa ni sin ninguna variante entonces, vamos a salir mucho más fuertes en ese sentido nos va a facilitar muchísimo más esta zona más baja de movimiento y por lo tanto vamos a exprimir esa velocidad inicial que luego la sentadilla sin ninguna variante se va a ver reflejada, ¿vale? aparte, más cosas que le saco de partido es sobre todo la mejora de la profundidad al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que nosotros una sentadilla si la hacemos de una profundidad forzadamente que es insuficiente se nos va a complicar el movimiento más que si bajamos la sentadilla como la tendríamos que bajar ¿vale? con la profundidad que siempre solemos bajar y como digo tenemos que tener en cuenta la profundidad que solemos hacer para hacer la misma y que sobre todo tenga transferencia a la sentadilla misma, ¿vale? porque si hacemos más o menos profundidad va a interferir en gran medida a la sentadilla con pausa que hagamos, ¿vale? entonces, tenemos que hacer como digo la misma profundidad y en este sentido no tenemos que variar nada ¿vale? estos son algunos de los beneficios que tienen de todas formas también comentaros que la sentadilla con pausa también tiene sus variantes como tal, ¿vale? la más usual la que más se suele hacer de forma convencional es esta sentadilla con la pausa abajo del todo, ¿vale? pero comentaros también que se puede hacer tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica ¿vale? la fase excéntrica sería de esta forma ¿vale? rasaco pausa, mitad de recorrido y aquí abajo subo ¿vale? como veis me paro justo antes de de bajar del todo ¿vale? y me aprovecho de ese rebote ¿vale? como veis esta sentadilla con pausa en la excéntrica nos ayuda mucho a asimilar ese gesto del rebote para aquellas personas que sobre todo no están muy cómodas que sobre todo pierden cierta percepción y cierto control en el movimiento de la fase excéntrica este movimiento viene genial ¿vale? al igual que por ejemplo sería el 3-0-0 tempo en la fase primera de la excéntrica ¿vale? es decir el 3-0-0 tempo sería ya esa es otra variante evidentemente ¿vale? pero sería básicamente lo mismo ¿vale? en el sentido de que en vez de una pausa estrictamente que estemos parados sería los 3 segundos en el primer movimiento ¿vale? y ahí ¡pam! nos aprovechamos el rebote ¿vale? sería otra variante también para aprovechar el tema como digo del gesto que se hace del rebote ¿vale? esta es otra variante como digo de la sentadilla con pausa ¿vale? que es sentadilla en la excéntrica y también hay otra sentadilla con pausa en la excéntrica que esto nos ayuda básicamente ¿vale? que lo voy a hacer primero vamos a sentadilla normal y justo me paro en el punto más conflictivo del movimiento ¿y esto para qué se hace? pues básicamente porque normalmente la gente suele tener un punto conflictivo como digo en sentadilla y necesitamos también crear cierto control sobre esta zona y cierta protección entonces lo que hacemos con este movimiento es lo que os digo estar conscientes de cómo va el torso de su movimiento y de tener claro cómo va cada segmento corporal para controlar esta parte específicamente del recorrido ¿vale? y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que le saquéis práctica a este vídeo cualquier cosa preguntadme por comentarios y nos vemos en otro vídeo chao